y eso que el infra ha puntuado las rimas de sangre sucia pero eso pasa por meterte donde no debías y tirar las cosas que no tienes que tirar en una batalla no vayas por ahí cuando te la pueden devolver doblada muy crudo mecha pero más a un papo y que minutazo nos ha brindado sin lugar a dudas papo se vienen cositas que se viene que grande estuvo bueno el estreno de papo en esta nueva temporada de mes argentina lo hace con mecha se viene la batalla del día vamos a ver quien arranca a ver que tal la del año pasado estuvo picantísima la del año pasado estuvo repicada amigo pero es que esta tenía que haber sido al final en verdad tenía que haber sido al final tenía que haber sido al final pero bueno me sirve nunca mejor dicho la de me sirve vamos para allá arranca papo le va a seguir mecha vamos con la juzzi mode batallón eh se viene batallón chat se viene batallón vamos con la juzzi mode nos con la pena vamos con la relación Me llaman para ser víctima, mucho refresco y parezco, parezco A la intermedia, víctima del cuchillo de este asesino en serie Y vengo normal, tranquilizado, paralizado en un instrumental al lado Cuando llega Papo lo hace genial, me echas el juego en el modo normal En dirección del rap, madafuck de Papo casi de sobra Algunos se sacan la visera o la sobra, pone sanción que la corrige hasta normal En el estadio llegó el director de la obra, ok Madafuck, Papo en la carta, la clava en la primera, en la segunda, en la cuarta Algunos se desmayan y otros se infartan, dealers, barajen y repartan Como voy a muerte, correte la palabra No hay un techo si Dios me habla, pongo el pecho, mi vida se labra A los hechos me remito, los hechos te matan Y medio uno Medio, medio en técnicas, uno en club, uno en puesta en escena Vamos con Mecha Vamos con Mecha, que se está prendiendo ya desde el minuto uno Se está rompiendo y prendiendo desde el minuto uno Repicado amigo, repicado amigo Y saludamos en tres, dos, uno Padrín es el de siempre, este es muy distinto Es como un MC underground, me acotó desde el quinto ¿Te olvidaste antes? ¿Acaso se te perdió con la panza? Hoy gano con mis versos, con exceso de confianza Nada me falta, camarada, no me dice nada Y ese guachín me es agradable Hoy soy como un nene chico y tiendo a disfrutar de arruinar sus votos porque les trabo la tabla Hermano, lo tengo claro, yo sé que le gano a ese rapper escorpe Es como una pizza al gordo, lo parto en ocho aunque sea enorme No hay más quemado que el borde Quería molestarme, Matunin te gana Es alto loco, quiere sacarme fotos, la gente le desenfoco Hermano, sé que te gano, lo tengo claro Sos un barco pirata, tenés cuidado del canon Demasiada fotos pa' tu casa Matunin es una amenaza Este gordo es un fumón de mierda Se siente patricio, su casa es una piedra Mejor papo que me echa Lo que me echa no debe dejar de pisar el acelerador Empezó mejor papo que me echa Así que cuidado Que tiene que espabilar Pilas con eso Canon de cañón y marca de cámara Pero hermano, no está bien ejecutado Una cosa es un cañón y otra cosa es una canon ¿Entiendes bro? Personalmente, no la compro El cañón canon, yo no la compro La dilogía o los dobles sentidos así fortao Es como The Raptors Es muy fácil, hermano, este no me interesa Soy la risa más brillosa que de una princesa No podemos prestarme eso, es verdad bro Sos una nota mala porque nunca ves el sol Madafaka No me dice nada, no aguanta Él es como play, después del play pausa Habla cuando yo batallo Tiene más fallo Actúa peor que Eko En días de gallo no vi No es un chiste, viste en free Es un chiste, yo chiste en sí Quería molestarme y lo parto Soy tan restaurador como Rick Papo me parece falso Y medio uno Madafaka, ese es así La gente hace poco conmigo Sepa maturino Hoy te dejo una cicatriz Que ni con cicatriz que hurte La tapa gordo ¡Sí! Agarra el freestyle El gordo es tonto, especial Mientras yo no especialista Madafaka no me dice nada En el freestyle Tiene más caras que una revista Y medio uno Esto es lo mismo Me sacan y reaparezco Homero Simpson Me habla de primaria Y guardo con su rima Hoy te pego como un nene A su plastilina ¡Tiempo! ¡Tiempo! Uno y medio en escena Bien, mucho mejor me he hecho ahora En este hard mode Que en el easy Bien, utilizando muy bien Casi todas las palabras Tanto la primera Y conectando ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Relajado Flows improvisado Rilin Kansuki debilitado Goku al lado No se hace dramas En el paro Lama Llamas a la tierra Y eleva su genki Dama Damas y caballeros Estúpido Me crié con geltas Geltas y enemigos Públicos Soy súbdito Menuz y con Como Mbappé En Francia Estúpido Que Pussy Bro A lo mejor La 10 me respalda Como en la espalda El jugador De toda la cancha Se engancha En el paravalancha Porque llegó la doncella O la estrella ancha En todas canchas En mar, flaco, en bares El mundo con el cielo Yo lo elevo en el aire Madafaka Te mando al riachuelo Vine resfriado Y el mundo es un pañuelo Por mis huevos Pa, 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 queda en la memoria Papo en sí Campeón de la historia Escenarios y plazas Toda trayectoria Mi vida No parece un libro de historia Una más Pero escrito de verdad Lo recitado por profesores Del bien y el mal En medio Es Alejandro La bestia del hip hop La tribuna grita Soy Rock Lee Estrella de hip hop Vamos en medio Cuidao Lo mismo le digo a Papo Es que aquí ninguno puede fallar Aquí es que ninguno Se puede Desinflar Ojo Papo Con el hard mode Cuidao Cuidao Bueno Muy parejos Entre el easy y el hard Creo que están ambos parejos Vamos con las temáticas Necesitamos más A ver si se termina De recontra picar Amigo De momento nada mal El arranque de ambos Pero Falta un poquito más de chicha Un poquito más de sazón Ponme una buena temática Solo pido eso No me pongas escaloneta Brother No me pongas escaloneta Calo Metas Inhalo Queta No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Tranquilo chicos Tranquilo varón Ok Que llega Papo Hacerlo bárbaro Corte teclado De Pablo Lescano Con pasión Pasión de sábado Me siento en el cypher El beatbox es un órgano Y lo puso Hernán Caire Y él lo toca Motherfucker Papo lo invoca Hago cumbias Y disparo el bazoca Entender las barras Que pasa el nanito La bestia del hard pork Por favor Le consito Como pones esta temática Esta batalla Deliren forros Inspiren al cachorro Pablo Lescano Roban flow Los pibes chorros Mumbia Vámonos Sortida Hago noche rubia Invito salida Parece que es una fiesta De despedida ¡Mueve! 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 Las manos arriba ¡Mueve! 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 ¿Por qué no puede conseguirlas Con sus improvisadas Mis PTV En los eventos de siempre Son como el elegante Con su cumbia 420 ¡Mueve! 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 Venían molestarme Hablándome de freestyle Yo hago cumbia Y hago cumbia original ¿Vos versionas mis temas? Cantante de rombais ¡Mueve! ¡Mueve! Fuera de Dirty Madelgetto, manés arriba de toda la gente a la que ya me gané su respeto. A este gordo hoy lo parto por completo, que me la chupe la cumbia es cordobés como el cuarteto. Esto es diferente, men, vos me entendés, podés escuchar lo que yo siento bien. Hoy soy como menta, pues me siento fresh. Le cambié el nombre al programa, pana, porque esto es pasión de miércoles. ¡Tiempo! 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 Personalmente creo que sí, cumbia es muy escuchada en Argentina, es un género que se estila mucho, pero creo que para una batalla como Papo Mecha poner cumbia personalmente, y además el beat creo que no ha acompañado nada, ¿eh? Nada. No ha acompañado absolutamente nada. A ver si voy a poner una temática. Tío, es que de verdad, yo no sé qué pasa este año, bueno, esta temporada mejor dicho con las temáticas. Uy, esto es un beatón. No sé qué pasa con las temáticas en esta temporada, bro. O sea, poner temáticas más, no sé, normales. A ver. Tiempo, uno, a tiempo. Amigo, este es un solete. Quiere molestarme, gordo, pero mejor hoy correte. Porque para rapear vos sos un pete. En el compé le dicen correo, siempre mira los paquetes. No dice nada, cabrón. Quiere ganarme al tipo, pero le gano en el escenario. Es un correo, el gordo, otario. Porque para ganar compes se las escribe a diario. ¿Entendiste, idiota? Oye, hijo de puta, voy a romperte la boca. La gente sabe que de los dos soy más madafoca. Papo y gana Mecha. Oca. ¡Ultima! Como la pete vive, no lo deciden, no lo podés ver. Bacho, ¿qué mierda te pasa? Anda a buscar el correo, el correo, porque no entra en tu casa. ¡Cambio! Oca. Tenga papo MC, un clásico, un river con boca. Loca. ¿Qué pasa? Te mando de regreso a domicilio, servicio de Ocaza. ¿Qué pasa? Oca. Eres la tarima, para mí es loca. Es el juego de la vida loca. Toma la que con vida, porque tantas te embrivan sobre a tu casa Antrax. Obama planta. Hoy para que Obama distinta, sin papo canta. No importa, me escuchan, Semana Santa. De pibes y McIverie, flow de Ribery. Llega a tu casa, mi flow de Liberty. Que llega y te lo sacude. ¿Qué le pasa al Mecha, guacho resentido y puber? Mi flow cuando rimo se sacude. Lo único que sé en el correo que me llegan todos los cheques de YouTube. Por la luna. A ver, con la temática que había, ¿qué crees que te diga? Con la temática que había... Poco que decir. Poco que decir. ¿Cómo ponerle temática cumbi y correo en una batalla como esta? ¿Correo? Que además que la has usado de palabra en el Easy Mode, dos batallas atrás. ¿Correo? Estoy todo el día armando fruta, tomate. En 60 segundos la verdad. Rando en nuevo. Imágenes. 8 por 8, 3 entradas para cada uno. Arranca Papo. ¿Estás clima en formato? Imágenes. Imágenes. Cada 60 segundos. Sí, muy difícil sacarle jugo a estas temáticas, la verdad. Perdón por no entrenar con contadores. No, por favor. Parece que la hip hop es eso, un deporte. No es una cultura, ni un freestyle, ni compartir, ni la plaza. Poneme aquí cuando quieras, ¿eh? Perdón, perdón. Pongo a entrenar con contadores ni con imágenes. Vamos a contar con la gente y con Zona que se pudra, entonces. Zona está ready. No, se picó, amigo. La gente está ready. A ver, que sí, que... Tienes razón, pero... Broba. ¿Vienes a competir? Ya, 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 ya. No, pero eso lo dejé para el show. Es decir, Mecha es el deportista y yo soy el artista. En serio, pido perdón por la metiara a mis rivales. Arranca por la izquierda el ídolo, ya tú la sabes. Papo rima y siempre te la clave. Transmito cuando rimo imágenes sensoriales. ¿Qué te pasa, hermano? Vas a decir que yo soy Diego porque gano con la mano. Con tus rimas, pelotudas. Te hago una con la mano y te hago otro por las dudas. Ganarle al Papo se gana de forma sencilla. Antulín es madera, está matando a la astilla. Hoy en Córdoba es lumilla. Le rompo la cara de una trompada y su napo es una canilla. De sangre, lo parte de Lander. Hijo de mil putas, no puede ganarme. ¿Querés un campeón? Acá mirás al próximo. Vete, porque soy un barrilete cósmico. Rabona rima en el debate. Pero estuvo mazo, mazo, mazo. Mejor, brother, andate, colgate. Pájaro, janija en el combate. Me hace el pase. Quiere que yo lo remate. Rabona. Es muy difícil hacer algo nuevo con lo del Diego, tío. Es muy difícil, tío. Muy no barco en el Diego. Es muy difícil, tío. El Diego está prácticamente todo el dicho, tío. Es un auto-oxidado con marcha atrás de ataque. Así que, gordo, corre antes de que te mate. ¡Bum! No modula. Motherfucker solo me ocula, me calcula, me apuntan por los dudas. Soy fórmula de coca, envidian mi fórmula una. Tenés una luna mental de Mar del Plata. Llega y ataca a la rata. Ocho tiros como instaca. Me inspiro y del nilo a la rata. Te haces caca en el taca. Dijo que fórmula uno como artista. Qué raro porque el gordo no te formula una de freestyle. Toda secrista, motherfucker. ¿Qué daca nega? ¿Qué pasa? En tu tanga tenés mucha arena. Ese es el problema. El gordo va en la escena. Piensa que es muy bueno y quiere que yo le tema. Su corredor favorito es como su panza, nena. Te gusta ver demasiadas Ayrton Senna. ¡Dale! ¡Dale, papá! ¿Malta una? No, no, no. ¿Por qué saquen la imagen? Deberían desmambrarlo a la cárcel. Pero si quieren los mato yo con los compases. Porque escucha, le pinta el delirio. Quieren seguir mi dura, es como un detective. Yo lo dejo que avance y que me investigue. Que recuerdan la imagen, soy el auto de carrera. El cuervo es el que me sigue. ¡Vecha! Dormino yo, hey yo. Me hubiesen avisado antes, ¿no? Mirá las cosas como son el freestyle. Que hasta a mí me falla el formato. Y eso que soy deportista. Má nega cualquiera, te vas pa' afuera. Él quiere ser bueno, pero tiene un problema. Te gustan los autos, cualquiera. A él le gusta Twitch, quiere hacer compilaciones con carrera. A ver, creo que es que es muy complicado innovar con la imagen del Diego que me decía. No, es que es un jugador, es que tal. Bueno, sí, entiendo que las referencias son argentas y todo el rollo. Creo que he captado la gran mayoría. Pero al final hablar del Diego, es que ya han hablado del Diego con anterioridad sin necesidad de que fuera temática. Hay muchas rimas del Diego ya dichas. Innovar con la imagen es muy complicado. Creo que lo han hecho mejor, por ejemplo, con el carro que con el Diego, ¿no? Pero bueno, de momento las temáticas, los estímulos, la imagen están enfriando un poco el enfrentamiento. A ver si los minutos libres ahora que tienen libertad de expresión máxima pueden reventar finalmente. Vamos para allá. 3, 2, 1. No, 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 no. Es un mediocre al gordo que mierda le pasa, hace 35 años que no pisa una plaza, y como gana por YouTube y por el póker, se siente una amenaza, mientras vos jugás al póker, tu germo en un trío en casa. Ay, macho, a mí no me duele nada de lo que me diga, porque Maturín solamente viene para la empresa a ganar la partida, veo que barras de papo ya están muy oídas, gana plata con YouTube reaccionando a rimas mías. No, amigo, la del trío. No, re frío el mecha. Ahí es la trabadita. Amigo. Súper crudo, ¿eh? Sí, 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 sí. Rapeando, rapeando, peo. Rapeando. Ok, ok, putito, yo sumo más puntitos, me subo y compito, ay, qué loquito, qué bonito, mi mujer en un trío, yo te respondo y repito, está con mi hija y mi bebé, leyéndole dos cuentitos. Yo soy un grasa, guacho, rata, resentido, guacho, Uber, rata, rancho, hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho. Ay, qué pasa, manda, no te gustan rimas de mujeres que te sacan de barba más que Nacho, a.k.a. Juanino lo que manda y le cambió el apodo más que Nacho, era Nachota Larga. Ay, ganó el condado, volvió Papu MC, el peso pesado de la purga, qué retardado, tengo 24 horas para espiar mis pecados, voy a enterrarte la katana, con rimas agresivas corte que ni arcana, que ni olvidarás mañana, hijo de puta, mata a Kenny, qué drama, volvió la bestia, salud para el panorama. ¡Mamá! ¡Volvió la bestia, te aman! ¡Bombas para Obama y Osama! ¡No me gana! ¡Llego Papu MC, el poco más rapero del mundo en obras! ¡Qué minutazo, bro! ¡Qué minutazo, bro! Y eso que el infra puntuado, las rimas de sangre sucia, pero eso pasa por meterte donde no debías y tirar las cosas que no tienes que tirar en una batalla, no vayas por ahí cuando te la pueden devolver doblada. Muy, muy crudo, Mecha, pero más a un Papu, y qué minutazo nos ha brindado sin lugar a dudas, Papu. Increíble, bro, increíble. Vamos con el segundo minuto, seguimos con Papu. ¡Hostia! Ahora sí se recontrapicó. Papu por encima, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasó? Me pasé con la de novia, fue demasiado. Sí. Bueno, vos empezaste, hermano. Así es la vida. Perro y miente. A hierro mara, a hierro muera, a hierro siente, hierro caliente. Pasada de la trabada. Saco hierro en tu frente. Te estás chivando, negro, te presto a mi detergente. Salí volando urgente. Porque Papu habilidad en Buenos Aires, una ciudad emergente. Soy el común denominador contra el común y corriente. Soy la bestia del favor en el occidente, en el presente, en el pasado, en el futuro referente. Próximamente, votenme pa' presidente. Y medio uno. Sentado desde mi sillón, me pagan mucha plata por una videoreacción. Me pone contento, me genera ovación. Si no me alcanza, voy a Vegas y vuelvo con millón, ¿ok? Medio. ¿Ok? Estoy alegre. Andate a un camping y tráete un palito verde. Si quieres ser como yo, vos, punto. Te canto 33 de mano, hermano. Estoy jugando truco. Y te duco, no caduco. Tu cocina se queda resentida porque en flow yo te duco. Me invitan de pasta y estos putos. Mañana me invitan el dunki hasta pasta en Fidión con Duco. Bien, bien, bien. Un remedio por esa mecena, uno en técnicas. Se picó, se picó, se recontrafica. Qué grande, papo. Pasa que el gordo es un capo, pero un travesaño. No me puede ganar porque lo daño. Si Duco y te invita, se queda sin ración de Fidión por un año. Vos, papo. A mí no me impresiona. Él gana plata en Twitch y en YouTube muy buena persona. Hoy la gente va a ser como YouTube en esta zona. Se van a preguntar, papo, ¿por qué no reacciona? Porque ya no reacciona nada, guacho. Hermano, vos sos terrible, Pancho. Dijo que mi ex se la chupaba a Nacho. ¿Mi ex es papo? No me di cuenta, hermano. Posta que lo tengo claro. El Nacho está larga, me dijo el frustrado. Ya saltó la ficha de cómo lo tiene agendado. Sale en la competencia novato. Este macho es un novato. No te hagas el capo a la rima de Nacho. Son una verga. Solo le gustan a papo. Una más. Te fuiste a tu casa, motherfucker. Que me traiga un palito verde. ¿Qué mierda? Chupame la verga. Se ve que la comp es la rima que te escribiste ayer. Tiempo, tiempo. Por ahí medio. Las respuestas del primer minuto en mi formato valen. Así que las dos entran. El que acaba puede responder también a las del primer minuto. Al menos en mi formato. En el de FMS no, pero en mi formato sí. Porque es lógico también responder a esas cosas, ¿no? Es que es lógico. Entiendo que no es justo, que no os parezca justo, pero yo lo veo lógico. Que Mecha pueda responder a lo del primer minuto y se le cuente si son buenas respuestas. Porque al final yo no cuento muchas respuestas. Tienen que ser muy buenas respuestas. Si no parece justo, es vuestro problema. Hace años es un irrespetuoso y me sigue dando bronca de que lo perdonen. Pero bueno, se ve que como es súper millonario y no quiere venir, pone que lo quieran en el contrato, en sus condiciones. Pero gordito, yo te voy a decir la aposta. Estas no son tus video reacciones. Así que no boques tanto, pelotudo. Acá no se comenta entre patrones. Mecha, no tenés ningún tipo de argumento en la improvisación. Porque si querés hablar de contenido, después de que yo lo hice, vos hiciste video reacciones. Después de que yo competí, vos hiciste competición. Deberías hacer gracias y agradecerle a la historia por mi aparición. Che. Fax. Lo de la guacha que nombró es mi ex. Pero bueno, se ve que le gustó. Estudió mi historia pasada. Ella quería estar con Nacho, quería agarrarla y decía, dale, papo, soltala. ¿Por qué? A ver, hermano, vos sos como la escena del COVID con esa rima que me dijiste tan desagradable. Sos como un evento en pandemia a puerta cerrada, recontra cancelable. Sí. Y vos diciendo que estás en un trío chupando pija, mi mujer que tiene cuatro hijos y es madre. La verdad sos un ejemplo del hip hop invulnerable. Deberían hacerte un busto, incluso con tu modo robusto y un sable. Bajá de comerte la peli. Tano, cortale el cable. ¡Cállate! Me encantaría que supieran quién es Tano y que no se la griten de onda. Eso no es, cabrón. Pero bueno, es papo, miren el gordo más poronga. Habló del sable el resentido. Lo dijo recién, lo escuchó toda la grada. Lloraba viendo al sable del momo diciendo, puta, no gané nada. Al sable del momo se la gritaron. Y él lloraba viendo el sable de papo diciendo, guacho, no me invitaron. Me invitó y no me banca. Pedazo de petardo. Y a vos no te invitó que tenés un millón de seguidores y decís, ¡Denalle, Insta, Buenardo! Y medio uno. ¡Denalle, Ed, Ed, Ed! Lo invitó en el ángel. Se ve que Coscu somos todos los freestylers. ¿Por qué seguís viniendo aunque no te banque nadie? ¡Coscu! Esta es mi improvisación. La cara de Argentina la que causa emoción. No me den el premio, qué diversión. Les guste o no les guste, papo, en sí es la mejor producción. No es la mejor producción. Es alto loro. ¿Quiere ganarme a mí? Este terrible gordo bobo. Es alto fan de Coscu. Lo saben todos. Porque lo gorrean tanto que está hecho un toro. Entrena con Infra Nietzsche sin copipaste. Y de los Coscu Aguard me hablaste. Después tenés trabajo en el contraste. Para relatar mis rimas. Frank Caster. ¡Eh, no decías! ¡Pará, pará, pará, pará! Y yo soy el que la piensa. ¡Pará, boludo, pará! ¡Ya la gente de seguridad, loco! Hay alguien desmayado allá. Por favor, perdón, guacho. Que te voy a cortar la batalla. No me cortes, es decirlo. Hay alguien que necesita ayuda. Por favor, guacho. Vamos a tirar un agua. Mis disculpas, amigo. No es mi intención, guacho. Me siento re mal cortándole la batalla, loco. Pero por favor, hagan llegar el agua, chicos. De nuevo, repetimos lo mismo. Hagan llegar el agua para atrás. Para allá también. Voy a aprovechar el corte y voy a pedirle, por favor, si pueden habilitar algún nicho hidratante. Porque se está desmayando la gente. La están pasando. Por favor, gente. No, te han tocado la baja el mío, Pedro. Mi disculpa, te lo recorté. Sí, sí, totalmente entendible, está claro. Pero joder, tanto calorazo. La pregunta es, ¿esta suma con cuatro en respuesta cuando me tire la de línea 16? Tranqui, amiguito. La tiro de Rister, pero seguid bokeando. Pero mucha gente mirando la batalla. Todo bien allá. Dale, dale, dale. Todo bien. Rimando, rimando. Empezamos desde el principio del beat. Vamos a hacerlo así. Estamos ok con empezar desde el principio. No, 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 ya está puntuado, sí, esto. Ya lo atendí. Claro. Dejá, que una vez que le salió una buena, que se la pucúe, boludo. Claro, que se tienen cuatro, que es lo que les queda. Un, dos, tres. Le quedan cuatro patrones, claro. Últimos cuatro patrones. Va, 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 va. Un, dos, tres, cuatro patrones. Manos de arriba, sí. Él. Y se lo damos en tres. Dos, uno. ¿Qué haces el malo, gordo, puto, cheto, botón? Ojalá te maten la puta que te parió. No quieras estar en extremeres de guacho, cagón. Bien, cuando un pibe se desmaya, el gordo no reaccionó. Le dije a la gente que tenía que hidratar. Además, te comento, rapeo te gano y les enseño cómo hacer un evento. Che, ahora, tienen que hidratarse. Debe, tienen que hidratarse. Papo, puede. Si quieren, también los hidrata a ustedes. Con el agua que viví, llorando de todas las redes. No, pillo, emanate. Sencillo, rescatate. No dije hidrátense en el combate. Le dije a la producción que les habilite un nicho hidratante. Es un notario. El hidratante es nicho, me dijo el guacho. Pero todos esos purlites han dicho. Maturín le gana, le gana desde el principio. No es nicho hidratante, gordo. Hidratante de mi bicho. ¿Qué? Es un bicho. Pero este es un guacho kill. Que cuando rima no tira una técnica. Tiene el bicho tan podrido que le pusieron COVID. Hermano, yo lo encierro, lo entierro. No soy un guacho kill, pero igual a este guacho lo aterro. Tu papá es un guacho kill, que no es un gaucho kill. Se llama Martín y anda con fierro. Con fierro. Al guacho lo aterro. Me voy a Rosario, llego a Polo y aterro. Juego al counter, de terro y de terro. Deteriorando y cagándome en el puerto. ¡Hace cuánto no va a rotar lo que no tiene nivel! ¡A ver, gente de este! ¡Pierro! 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 Batallón. ¡Cerrá el orto! ¡Ay, cara! ¡Ay, cerrá el orto! ¡Claro! Biff, lo he dicho muchas veces, hace falta personajes así Contrapuestos de verdad, me echa por un lado Pa por otro y que se maten Es cuando salen las mejores batallas Cuando van a de huello, porque en eso se trata Las batallas, los batallones salen De la confrontación, porque las batallas son Confrontación, y ya está No hay más, necesitamos este tipo de batallas Que son la hostia y la hemos disfrutado muchísimo Muy buena batalla, muy buena batalla Pienso que gana Papo, pienso que gana Papo Porque al final le da la vuelta a la tortilla en los minutos libres Además yo creo que el tema de las casillas Y así sumando skills, pim, 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 pam Y rascando de aquí y de allá, creo que al final Se la lleva Papo, pero nada Batallón me echa un gran papel Papo aún mejor, el público enchufado Qué pena que al final les hayan cortado ahí En ese momento, lamentablemente Porque alguien le habrá dado una insolación O un golpe de calor, lo que fuere Pero nada, espectacular, espectacular, este me echa Papo A otro nivel, a otro nivel Muy, muy, muy buena batalla, muy disfrutable Enchichada, con confrontación Con guerra, con su salseo, con su beef Con su show, eso son las batallas El ejemplo claro de una batalla es esta Hay que poner esta batalla, muchachos Para enseñarles lo que son las batallas Vamos al veredicto, creo que gana Papo Me echa con esta versión Puede ganar a cualquiera sobrado Y ojo, Papo, el estreno que hace en esta nueva temporada Ojo que yo les advertí Y dije perfectamente que Papo podía Campeonar este año y que este era su año Si mantiene esta versión jornada a jornada Cuidadín, cuidadín Con Papo, porque se la puede llevar de una 8.3k, estamos locos, estamos completamente idos Sí, vamos al veredicto Este es el año de Papo ¿Se la llevó Papo? Hostia, me salió réplica ¿Se la llevó Papo? Hermano, hijos de puta No me dejaron ver el resultado, loco 41 Papo, 40 y medio mecha Me dio réplica, bro Me dio réplica Yo la veía de Papo Yo la veía de Papo por sensaciones El valor numérico me dice que es réplica El valor numérico me dice que es réplica Hermano, necesito ver la rola Tío, ¿cómo se van a publicidad así, bro? Puede ser que el final y los minutos libres Se hayan presionado mucho, pero Me vieron en mis peores facetas En mis mejores momentos Y la verdad que gran parte de eso Se lo debo a mi mujer Que me hace ser la persona que soy hoy Así que le agradezco Gracias por estar cuidando a todas las criaturas Le mando un abrazo Y le mando un abrazo Grande Papo, enorme A ver el puntaje, un momento Un momento, un momento Han estado buenísimos los dos Yo las sensaciones eran que Papo estaba por encima Está solo medio punto por encima de mis puntajes 41 Papo, 40 y medio mecha Espectacular los puntajes Pero Mejor, me voy con una sonrisa Me gusta competir Qué sé yo, guacho Esto va a ser así toda la vida Y voy a estar hasta que se muera Y si cambio o no cambie Me chupa la pija Los puntajes A ver Mucha diferencia Mucha diferencia Hostia, muchísima diferencia Muchachos Muchísima diferencia No creo que Papo haya felpado a Mecha Yo pensaba que era de Papo Por sensaciones Yo a mano alzada Hubiese votado a Papo No, 5 Papos 5 Papos El que está así más cercano Al ser 4 la diferencia de Replica Se lo da directamente a Papo Yo me ha salido Replica Casi exacta 41 Papo 40 y medio a Mecha Personalmente Yo a mano alzada hubiese votado a Papo Ahora El valor numérico me dice Replica No sé si debo fiarme más De mis sensaciones O del valor numérico Sí que es verdad Que analizándolo así un poco por encima Easy superior levemente Papo Hard Le da la vuelta a Mecha Luego en temáticas Mecha Un poco por encima Luego en el random Moble da la vuelta a Papo En los minutos Fíjate Que parecía que Papo Tenía como más distancia Pero Digamos que Mecha En el segundo minuto Recorta bastante Bueno así levemente Por encima a Papo Y luego en el deluxe Han estado muy parejos Así que Cuidado Eso de que Papo Tan 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 Ganador De manera holgada Al menos con el valor numérico No Yo ya os digo Lo veía a sensaciones Ganador Pero no por tanta diferencia Como han dado Los jurados Así que bueno Ese ha sido mi puntaje Del Papo Mecha Dime a ver que te ha parecido En la caja de comentarios Si te ha gustado dale un like Comenta, suscríbete Y vente a Twitch A tirarme el premio a la cara Nos vemos en el siguiente vídeo Bye